El sol se pone en la visión del hombre Ojalá que la catarsis no suceda cuando estés aquí Volveremos a crecer al fin Donde el cielo nos reclame a lomos de un titán de hierro Donde el aire sea pasto de un gusano de laverno Ser el tiempo en otra franja emocional por indultarnos Lejos, volver a ser libre Un muerto Harpitent ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.